1, 2, 3, let's go Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atleta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atleta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, let's go 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 Mi pongo el atleta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, let's go Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie La, 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 la Francia, Colombia, me gusta De Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Eso se fue muy No les bajamos, mas nunca paramos Eso es lo paro y plan ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atleta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, let's go ¿Y dónde está mi gente? Me pongo el atleta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, let's go Me pongo el atleta Me pongo el atleta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go Me pongo el atleta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, let's go Me pongo el atleta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, let's go 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 1, 2, 3, let's go